Y es cine de terror. De Morón, para los que estamos cerca y para los que no también es un tren, por ahí no es tan lejos como para acceder, llega este terror del oeste, este ciclo que proponen, que me parece súper interesante, con películas nuevas, con películas muy interesantes del género y con una película que creo que es la que encabeza esta proyección, porque encima tiene dos funciones, que es como la película del momento del terror. Estamos hablando de Cuando se echa la maldad, de el querido Demian Rugna, que es un director con mucha trayectoria en lo que es el género de terror. Cuando se echa la maldad, es una película que se estrenó el año pasado, es la producción nacional de terror más vista en la historia de Argentina. Mirá, la tengo que ver, dicen que es muy buena. Es muy buena película, la están proyectando en un montón de lugares, digo más, oye, o sea, traemos este ciclo, me parece que están buenas las películas, además si se la cruzan en algún otro lado más allá de este ciclo, son buenas para ver. Y es una película que se viene proyectando en un montón de lugares, tuvo una permanencia muy alta en los cines, y se sigue cada tanto, yo la sigo viendo como, bueno, ahora este fin de semana la vamos a pasar acá, allá. Vi la anterior que hizo el mismo director y me pareció realmente, no me acuerdo en este momento el nombre. Aterrados creo que es la anterior. Aterrados, sí, sí. Y me llamó mucho la atención. Sí, bueno, Aterrados también le fue muy bien en Takisa. Aterrados también. Demian, Demian tiene, creo que es de los directores jóvenes del género como de los más prolijitos, y acá llegó, creo que llegó a un punto como supremo de lo que es el género de terror. Lo que sí, y lo hablábamos afuera, es una película que no sugerimos comer por ahí antes, y si sos muy impresionante, por ahí no es tu película. Hay escenas que, de última, cerró un poquito los ojos, yo hubo momentos en los que miré para otro lado, porque... Sí, sí, sí. Mucha víscera, mucha sangre. Es gore, entonces. Sí, no, porque el gore tiene un poco más de lo absurdo, como que vos te das cuenta que eso es falso, el gore. Esto como que está muy ahí al límite de que se me revuelve un poco el estómago. Bien, entonces bien los efectos especiales. Muy bien los efectos especiales, muy bien toda la producción. La historia, la historia, hablan sobre el envichado, que es como una leyenda popular de las miles que hay. La historia se ubica en algún campo, uno ubica que puede decir que es en la provincia de Buenos Aires, pero puede ser en cualquier parte de Argentina, y surge este envichado. Y lo interesante de la película es como podés ver las diferentes clases sociales de Argentina y cómo también les repercute esta historia y todo lo que van a hacer alrededor, y cómo este envichado empieza a perjudicar a ese pueblo y a tomar, y ahí tienen que escapar, y no saben bien cómo sacarlo, porque aparte si lo hacen de tal manera saben que van a acelerar el proceso. Es muy interesante la historia y me parece muy, si no la vieron, me parece que habla muy bien del cine argentino y del cine de terror para el que le gusta. Es esta película, la van a proyectar hoy jueves 28 a las 19 y el sábado 30 a las 21 horas. Tiene dos proyecciones para ir a ver. Todo esto gratuito, lo sacan por la página del municipio. Yo le diría que le metan, porque ayer yo entré a ver y quedaban medio que las últimas entradas. Y entiendo que hay un remanente después en puerta, si va, si alguna persona no se acerca, podés llegar a entrar. Obvio, saquen la entrada de conciencia, si no van a ir, no la saquen porque le están sacando espacio a otra persona. Totalmente, remarcamos que es gratuito y el tema de los tickets es por ordenamiento de capacidad nada más. Sí, porque es una sala dentro de todo no tan grande, entonces si vos sacás y sabés que no estás seguro que vas a ir, la verdad que no la saques porque por ahí le está sacando a una persona la oportunidad de ir que sí tiene ganas de ir. La segunda película que se va a estar proyectando mañana viernes a las 21 horas es Pussy Cake, una película de Pablo Párez. Pablo Párez, director de Aedo, director de Farsa Producciones, seguramente muchos lo recuerdan y sobre todo los que somos acá de la zona. Hemos visto sus nunca citas a este tipo de fiestas, hemos visto todas las películas de Plaga Zombie. Pussy Cake va por ese estilo. Estuve hablando con el director, estuve hablando con Pablo y nos cuento un poco de qué se trata esta película. Ahora lo escuchamos a Pablo. Ahora lo escuchamos a Pablo Párez, que tiene una gran trayectoria también en lo que es el cine de género, cine de terror. El cine de Pablo, el cine de Farsa, por ejemplo, es mucho más gore. Ahí sí vos ves como esa cuestión de, che, esto es un pedazo de algo volando, como que tiene esa búsqueda del cine de género terror más gore. De mucha sangre, que de repente tocan algo y explota así por los aires. Además es, bueno, un humor negro, podemos decir, ¿no? Totalmente, totalmente. Y siempre en las películas, y esto voy muy a lo local, lamentablemente, pero cuando las ves, ubicas un montón de escenarios de acá del oeste, de Aedo, de Morón. A mí me gustan mucho las películas de Farsa, las tengo incluso en DVD, y me parece que esta sigue mucho ese estilo, así que si han visto alguna de Farsa y les gustó, esta seguro que les va a gustar. Bien. ¿Lo tenemos a Pablo? Pablo Párez, el director de esta película, una de las que es parte de este festival de cine de terror en Morón. Fusikey, que es una banda de música de chicas que va a tocar a un pueblito de la costa, y cuando se llegan se dan cuenta que el pueblo está desierto, y poco a poco se dan cuenta que hay un par de criaturas luchando entre sí, tratando de conquistar el planeta, y estas chicas quedan ahí entre medio de esta batalla. Una figura muy divertida, con mucha sangre, muchas corridas de acción, ciencia ficción. Ahí lo escuchábamos a Pablo Párez, el director de Pussy Cake. Esta historia, chicas protagonistas, chicas músicas, muy lindo su vestuario, como que está muy bien pensada la producción. Es una coproducción esta película, y un poco también Pablo nos cuenta de cómo surgió la idea y de cómo se desarrolló esta película. Esta peli surge hace más de 10 años. La idea era hacer una coproducción entre lo que en ese momento era Farsa Producciones, que éramos una productora de acá de Aedo, que hacíamos películas medio de ciencia ficción, con Paura Flix, que era una productora de La Plata, que ellos hacían películas de terror con chicas y muy de explotación. Y surgió la idea de hacer una película juntos, y en ese momento no nos alcanzó La Plata para hacerla, y cuando fue pasando el tiempo finalmente logramos conseguir el presupuesto y la pudimos hacer. Ahí Pablo nos cuenta de esta coproducción y de los tiempos un poco, del cine, como 10 años tardaron en poder hacerla, y no es porque se colgaron, es porque lleva tiempo, lleva producción, todo esto lleva plata encima, hacer una producción de terror, todos los efectos de maquillaje, de lo que sea, es plata, es inversión y es un montón de tiempo para hacerlo y para pensarlo. Sí, sí, totalmente, y además es un género justamente, ¿no? Donde no podés fallar, bordeás el fracaso del ridículo, ¿no? Todo el tiempo porque caminás por esa línea donde, bueno, los efectos especiales, el guión, el libro, es muy específico el cine de terror en ese sentido, ¿no? Pasás de la genialidad al ridículo en un milímetro de distancia. Es todo como, sí, muy milimétrico y si le raste un toquecito, ya la película, en lugar de ser terror de ser gore, ya termina siendo una comedia de lo malo que es y nos reímos más que de asustarnos y creo que el terror en Argentina ha progresado un montón, el terror en general, pero siempre fue algo muy de nicho y yo siento que, y sobre todo con la película que grabamos antes de Demián Rugna, como que un poco la gente se está acercando más a este género y le está encontrando también esa beta artística. Y de esto también hablé un poco con Pablo, que él tiene claramente una trayectoria de muchos años porque con farsa desde los 90 que hacen películas de terror, desde que ellos eran adolescentes. Así que también Pablo Párez nos contaba un poco de cómo ve él el género de terror ahora en la actualidad. Lo bueno del cine de terror hoy en día con respecto a cuando arrancamos, nosotros arrancamos en los 90 a hacer películas de terror y había muy poquito para ver, había muy poca producción. Entonces cuando hay poca producción también hay pocas chances de que hayan buenas películas, ¿no? Digamos, así es el cine. Cuanto más haces, más buenas películas hay. Hoy en día, por suerte, ya pasaron tantos años y se hicieron tanto cine de género en Argentina que empiezan a aparecer películas muy buenas, tipo Aterrados, El Tercer Día. Hay un montón de pelis que ya son bastante dignas, entonces el público que descubre que hay un cine de terror también encuentra pelis que están buenas, digamos. Por eso es tan importante que exista el INTA, ¿no? El Instituto de Cine Argentino, porque es la única forma de producir tanto cine. Entre tanto cine te aparecen las películas buenas. No es que uno se propone hacer una película buena y le sale. Todos tratamos de que las películas estén buenas, pero a veces salen bien y otras veces mal. Entonces, cuanto más se produce, mejor. Hoy estamos en una buena época porque se fue acumulando la producción desde los noventas hasta hoy en día y hay buena cantidad de pelis copadas de género de terror. Qué importante lo que dice Pablo, esto de un poco uno se va haciendo y obvio, todos queremos hacer lo mejor, pero a veces no sale. Y la práctica y lo importante que es el INTA para que esté, para que apoye en todo esto, porque si no, no hay plata, no se puede hacer cine. Y hoy no se puede ir la gente a ver películas y no podemos progresar. Sí, sí, totalmente. Para quien no conoce la historia de Farsa Producciones, equipo colectivo al que pertenece Pablo Párez, el director de esta película que se va a dar en este festival en Morón, también, igual que como Leonardo Fabio hacía música para juntar plata para filmar, porque el cine es más caro que la música, Farsa Producciones produjo miles de videos musicales que, bueno, obviamente, también es un género en sí mismo, pero también para hacer cine. Farsa Producciones se apoyó en esa pata audiovisual de los videos, de la música, de esa industria, que, bueno, le abrió un montón de puertas para seguir filmando, para seguir haciendo cine, que es el lenguaje que ellos aman. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar a la última película, quiero que escuchemos el último audio que tenemos de Pablo, que nos cuenta también un poco qué le parece en este tipo de ciclos, a él como director de cine y director de cine en terror. Pablo Pérez nos cuenta qué le parece que se generen estos espacios, sobre todo acá en el oeste. Está buenísimo que estas películas se sigan mostrando, que las conozca la gente. Creo que el próximo paso es ver cómo se intenta recuperar algo de lo que cuestan, porque estas son proyecciones gratuitas donde los realizadores no nos queda nada, y más ahora que va a estar más difícil financiarlas las películas por la situación económica y por la situación del Inca. De alguna forma hay que empezar a pensar cómo hacemos para juntar plata, ¿no? Porque estas películas cuestan bastante hacerlas. Así que por un lado está espectacular que se pasen, que se conozcan, y por otro lado es una cuenta pendiente ver cómo hacemos para que se pueda ir recuperando algo de guita. Ahí nos cuenta Pablo también, bueno, todo lo que un poco veníamos hablando durante todo este bloque de lo que cuesta, lo difícil que es, que está buenísimo en las películas se vean, pero también hay un montón de trabajo y un montón de presupuesto atrás. Sí, totalmente. Y la defensa del Inca y la defensa del cine. Totalmente. Última película que se va a proyectar en este ciclo, la nombramos así para que la gente sepa, Domingo 31, Algo que pasó en Año Nuevo, de Jorge Piñadelo, que es also known as, te lo resumo así nomás, es la persona que está detrás de te lo resumo así nomás, Jorge Piñadelo también tiene su película de terror que se va a estar proyectando en este festival. Sí, creo que esta es la que más miedo me da de todas. ¿Yo? No, no, esta película, ¿cómo vos? No, bueno, por ahí te pasaba. No, no, para nada, para nada. Vos me das paz, pero... Esa es mi hermana. El cine de terror es un lenguaje maravilloso. Lo contamos varias veces, pero en la historia es muy interesante. Como, por un lado es un género que es de gueto, y es un género a lo largo de la historia del cine como minimizado, no, cine de terror, el cine de terror. Para adolescentes. Para adolescentes, claro, no se le da importancia. Y esa definición que el cine de terror encontró injustamente, hizo que a lo largo de los procesos políticos, muchos gobiernos dictatoriales, o muchos gobiernos que usan la censura como herramienta para ejercer su poder, no se fijasen en el cine de terror. Y, por ejemplo, en la guerra civil española, en esa revolución, en esa lucha contra el franquismo, el cine de terror español encontró un montón de directores que, del cine político, donde no podían hacer nada porque los perseguían, los mataban y los censuraban, se corrieron al cine de terror y empezaron a contar lo que pasaba desde metáforas de terror, ¿no? Que por ahí no las entendían, ¿no?, las otras personas. Por ahí no las entendían, no las minimizaban, pero estaba ahí el mensaje, ¿no? Entonces, no sé, el monstruo que salía de la tumba en una película Gore de los 40 en España representaba a Franco. Claro. Y estaba contándote el horror de Franco, ¿no?, de manera metafórica. Además, sin dormir. Entonces, claro, el cine es una herramienta que nos permite... Bueno, por algo están queriendo cerrar el Inca, ¿no? Claramente, 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 claramente. Dicen que no genera plata, pero que es un gasto, pero me parece que hay más una cuestión de lo que se puede decir en el cine y que algunos por ahí pueden no entenderlo también, ¿no? Sí. Aparte estamos recién... Igual, pará, hablando de cine de terror, sabemos que hay gente que le podemos hacer una película con papas fritas y por ahí tenemos ahí un tema de terror. Eh, puede ser, puede ser. No se amable. Sí. No, no, bueno, hay gente que cada uno le tiene miedo a lo que tiene. Hay gente que le tiene miedo a las palomas. Yo no tengo la culpa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Además es una época de muertos vivos, ¿no? Que fueron apareciendo y ocupando ministerios. Los zombies. Están pasando cosas raras. Sí, sí, bueno, van apareciendo. Creo que este, o sea, la cortina de fondo es como vivimos últimamente, ¿no? Con este soundtrack de fondo. El día a día, sí. Sí, bueno, reiteremos las coordenadas y los momentos específicos de este ciclo de cine de terror en Morón. Coordenadas, Espacio Inca del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, Brown y San Martín en Morón, en la Plaza de Morón. Más fácil que eso. Jueves 28 a las 19 horas, y sábado 30 a las 21 horas, cuando acecha la maldad de Demian Rugna, la película que está así en boga. El viernes 29 a las 21 horas, Pussy Cake, de Pablo Párez, que hoy escuchamos un poco de sus palabras. Ahora sí el domingo 31 a las 20 horas, algo que pasó en Año Nuevo del señor Don Jorge Piñarelo. Esto, pueden sacar las entradas gratuitas. Yo les diría que ya se metan, porque ayer realmente yo entré a ver y quedaban muy pocas. Los pueden conseguir tanto en la aplicación Morón a Mano, como en la página web del municipio, en la parte de turnos y reservas. Ahí buscan el teatro y van a buscar por fecha. Pueden encontrar cada película en sus horarios y ahí ven si tienen o no entradas. Que va a quedar probablemente un remanente para los que vayan en puerta y por ahí si alguno no se presentó los dejen entrar. Pero les vuelvo a repetir, sean conscientes cuando saquen la entrada. Si no van a estar seguros de que puedan ir, déjenle espacio a alguien que sí pueda ir. Pales Carrera Griot y el cine en la Patria de las Moscas, en la cadena de Comunicación y Cultura.